Música Apostándole a la transformación de la educación en la ciudad mediante el proyecto innovador municipal para los saberes y la alternatividad, piensa, la Secretaría de Educación de Pasto continúa formando a todos sus docentes quienes participan de talleres en los cuales fortalecerán sus competencias comunicativas, evaluativas, autoevaluación institucional, metodología en las áreas básicas del conocimiento. Nosotros estamos creando una nueva institución educativa que sea democrática, que sea muy participativa, que sea incluyente, que sea ambiental. Todos esos saberes de producto de esta formación van a recaer precisamente en un beneficiario y el beneficiario es precisamente el estudiante para que el estudiante le apuesto con esa formación en liderazgo y que sea formarlos para la vida. Las jornadas buscan preparar y reforzar los conocimientos de los 3.163 docentes de las 50 instituciones educativas adscritas a la administración. La capacitación la vemos de gran importancia por cuanto permite trabajar aspectos sustanciales relacionados con la formación de los estudiantes y el desarrollo de las diferentes instituciones en torno a los aspectos que son básicos en el desarrollo de la educación aquí en el municipio. Estas actividades están inmersas en el proyecto bandera de la Secretaría de Educación de Pasto, Piensa, y a su vez hacen parte del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz en el denominado Pacto por los Derechos Sociales. Festival Internacional de Música José Guerrero Mora Más de 250 artistas nacionales e internacionales en escena y una excelente programación académica. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre en el Teatro Imperial. Participa y vive el máximo evento sinfónico del 2017. Red de Escuelas de Formación Musical, Departamento de Música Universidad de Nariño, Alcaldía de Pasto. El alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez invita a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas segundo semestre 2017. Acompáñenos el miércoles 13 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Cuellar. Rendición Pública de Cuentas, garantía de un gobierno transparente que trabaja para la gente. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Educación, acompañó a la Institución Educativa Municipal Chambú en el desarrollo de la Feria Por la Vida, actividad que se realiza en el marco de la celebración del Carnaval Por la Vida, Viviendo a lo Bien, iniciativa enfocada a sensibilizar a la comunidad educativa frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas, la promoción de la sana convivencia y el estímulo por la vida. Nosotros tratamos por medio de charlas, videos, exposiciones, mostrarles a los muchachos que esto está mal, esto es malo, no les trae nada bueno para su vida. Nos apoya a nosotros a veces en la gente de depresión o que sufre del maltrato de las otras personas para vivir y para no sentirse mal. No consumir a las drogas, no al cutting, al bullying y salir adelante, si hay problemas salir adelante y luchar por la vida. Motivar a los muchachos a no ir por el camino de las drogas ya que eso les arruinaría mucho la vida, se están dañando la vida al estar consumiendo esto y están terminando en callejones y sin vida social. Las diferentes instituciones educativas municipales de Pasto, quienes trabajan de manera articulada con la Secretaría de Educación de Pasto, pretenden llegar con estos mensajes a las comunidades en general, visibilizando los procesos adelantados al interior de las aulas en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Ayer atendimos a los niños de primaria, hoy estamos culminando la atención a los niños de la secundaria, donde estamos mandando un mensaje bien claro diciendo no a las drogas, no al cutting, no al bullying y sí, sí a la vida. Dentro de estas celebraciones que se llevan a cabo en la institución educativa municipal Chambú, este miércoles 29 de noviembre, los estudiantes por medio de slogan y mensajes alusivos a estas problemáticas, presentarán el desfile por la vida, el cual se realizará por los alrededores del barrio Chambú.